compatriotas lo que pasó hoy lópez obrador yo creo que desayuna red bull es puro cuento que se echa un cafecito con leche no es cierto el presidente se echa unos pinches red bull compa porque hoy en la mañanera rompió récord la mañanera de hoy casi dura cuatro horas nosotros no podemos durar ni cuatro horas parados y el presidente como roble hijo de la chingada rompió récord de que te voy a hablar en este videazo compatriotas una periodista casi casi se desmaya compas este salió muy fan de amblo le dio ahí como una lotería se quemamada y le pidió foto en plena conferencia y mi cotton head la llenó de besos hasta yo dije amblo amblo contrólate cámate por favor esto lo está viendo beatriz gutiérrez muller no vaya a pensar mal ahora sí que 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 su esposa por cierto en la persona que decía a fedo cámate por favor lamentablemente murió maldita sea que dios lo tenga en su santa gloria compatriotas te voy a poner las imágenes como esta presi como esta periodista casi se desmaya casi casi se quita la ropa interior y dice ten amblo firma me la compatriotas te voy a poner las imágenes y vamos a hablar de más cosas por ejemplo marcel ebrard dio su pinche bracito a torcer pero ya hizo un monreal o sea ya quedó apestado ya se vio como medio traicionero hizo un monreal maldita sea te voy a hablar de esto te voy a pedir que en especial dejes tu like en este vídeo que lo comentes o que lo compartas ya que ando un poco volado el vídeo que subían tier ya tiene más de 100 mil vistas el vídeo que subí ayer ya tiene más de 100 mil vistas maldita sea que se me haga que con tercer día consecutivo mi vídeo tenga más de 100 mil vistas esa no pasaba desde hace como cinco años así que compatriotas te pido que dejes tu like compartas este vídeo maldita sea así todos ganamos por ahí mandaron mensajes preguntándome no vas a hablar del magistrado no me gusta hablar de esos temas compa porque supone que yo hago humor negro y me voy a ver bien lindo haciendo humor negro con temas tan trágicos como ese compatriotas así que me lo brinco que puedo opinar del magistrado compatriotas pues yo nada más digo que la gente que está criticando a la comunidad lgbt yo nada más les digo que se vayan a la vergue exactamente se vayan a la vergue compatriotas deja tu like si ves esto en facebook por amor a la quien es grande y misericordioso compártelo para romper récord para que el maca se llene de vistas creo que ya tengo este mil suscriptores nuevos si tú eres de esos mil suscriptores nuevos que tengo te aviso que por algo no llegó al millón de suscriptores en algún momento voy a decir algo que te va a hacer encabronar y te vas a desuscribir así ando cabrón doy un pasito para adelante pero dos para atrás es que aquí o básicamente digo lo que me dictan mis bolas y no son bolas muy inteligentes que digamos compatriotas si ves esto en facebook compártelo dale like comenta así lo ves en youtube igual maldita sea ya te dije ahora sí compatriotas primero esta periodista que se le salió lo fan casi casi vivió a amblo y dijo paul mccarney que por cierto paul mccarney anda en méxico va a dar un toquín en el foro sol todos los bitlemaníacos mexicanos allá andan de hecho a hombres fan de los beatles nada más que no lo menciona muy seguido este compatriotas escuchemos al presidente y este desmadre con esta periodista que estuvo muy muy chistoso deja tu like compártelo usted mencionó del cuarto poder que existía antes mis compañeros periodistas colegas locales y nacionales me van a disculpas por lo que voy a decirle esta mañana por primera vez yo tengo un líder político y ese es usted yo soñaba con estar en una mañana le agradezco a javier a javier a jesús ramírez y adriano ochoa y al gobernador haber palomeado la oportunidad le traigo de regalo ah ya se la de usted ya la conoce al gobernador usted que conoce todos los pueblos del país todos los lugares debe de conocer todos los lugares de sinaloa y sus costumbres me permite acercársela por favor y quiero una foto aprovechando no lo puedo creer voy a ayudar cálmate cálmate mujer no estás en edad chingado perdonen se me sale el lolita ya la el dragón ahora sí sigamos viendo ya me cayó bien esta periodista compatriotas de hecho este no sé si no si notaron pero esta periodista le agradeció a jesús ramírez cuevas y al gobernador que por 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 palomearla al final de la mañanera el gobernador dice yo no palomeo periodistas como diciendo espérate espérate no no me eches así que los tigres la prensa corrupta yo no palomeo porque esta periodista dijo el gobernador me palomeo qué quiere decir eso que la dejó entrar no sé compatriota sigamos viendo deja tu like foto por favor bueno que vivan las periodistas no gobernador sal con me dicen presidente que soy la fifi macha ida doble hasta yo sentía envidia yo quiero que amblo me bese también compatriotas el efecto lópez obrador ustedes saben que la prensa que lo ataca es la pinche prensa la me botas la me huevos la mantenida los que traicionan al pueblo mexicano nada más por ganarse un pinche bono unos cuantos miles de peos al mes extra y venden su pinche alma condenada al diablo compatriotas así es gran parte de la prensa yo creo que el 95 por ciento de la prensa en méxico está en contra de amblo pero ustedes saben quiénes son los dueños de la prensa quiénes son los dueños de las prensas güey salinas pliego hazme el cabrón favor ustedes creen que no van a estar en contra de amblo es por eso que los periodistas que están es que entienden de la situación política que vive méxico este pues están con lópez obrador la yo me atrevería me atrevería a decir que la gente inteligente la gente que sabe de la situación del país apoya lópez obrador y sus políticas compatriotas veamos esto otra vez que estuvo muy divertido deja tu pinche like voy a llorar a que controles de mujer chingado sigamos viendo cuidado donde pone ese micrófono si perdonen este humor negro sigamos viendo deja tu like bueno que vivan las periodistas no gobernador sal como me dicen presidente que soy la fifi macha ira dios lo bendiga presidente ahora sí vamos al desayuno ahí el presidente dice llevamos al desayuno porque llevaba más de tres horas de mañanera compas más de tres horas de mañanera el presidente llevamos pero se quedó otros pinches 40 minutos porque porque la pinche prensa mierda justamente la que estamos hablando a amlo hay casi 400 muertos dicen las funerarias de acapulco pura pinche mentira asquerosa en la televisión están diciendo eso las funerarias dicen pero pongan que funeraria pongan los dueños de la funeraria diciendo eso donde están los cadáveres donde están las 300 cajas de los difuntos es mentira lo que dice la prensa y amlo les tuvo que callar el pinche orto compatriotas sigamos viendo sí cuando este es que mire hoy salió una foto y han salido muchas muchas en donde estoy con la gente nada más que si es que no las ven o sea no las ven y a ver por qué no buscas la foto donde llego y esto se los explico el día que azotó el huracán el mismo día nada más que hice nueve horas de la ciudad de méxico acapulco porque estaba cortada la carretera y nos atascamos y caminé como cinco kilómetros a pie te voy a poner la parte trescientas cincuenta personas perdieron la vida debido al impacto del huracán otis en guerrero según información funerarias en acapulco esta cifra esta cifra contradice el reporte oficial del gobierno que ha minimizado minimizado el número de víctimas a 48 muertos a esto es a lo que enfrentamos pero no son los periodistas ni siquiera ni siquiera los periodistas más famosos ni siquiera los periodistas más famosos ni siquiera los periodistas más famosos son los dueños que están enojados mbs mbs de quién es de joaquín vargas lo mismo mire de acuerdo con funerarias de acapulco no se mide se estima que el huracán otis dejó al menos trescientas cincuenta personas fallecidas existe si un trabajo de investigación se lo pedimos desde el primer día a la fiscalía de guerrero y Ricardo Castillo Díaz es el director de la agencia de noticias cuadratín en Guerrero fue el que dio la nota pero cualquier cosa sin pruebas es la máxima de lampa del periodismo la calumna la calumnia cuando no mancha tizna y Goebbels el propagandista de Hitler decía una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad por eso si no nos reuniéramos todas las mañanas imagínense ya nos hubiesen derrocado eso le pasó entre otras cosas al apóstol de la democracia Francisco I. Madero fue una campaña en los medios en los medios e pues sin límite le inventaban todo lo menos que le decían era loco espiritista lo menos su hermano Gustavo que lo mataron de manera vil tenía mal un ojo llegaron a ponerle a un periódico a un pasquín el ojo parado y a él no le perdonaron porque todos esos periodistas y dueños de medios eran como momias en los 34 años de dominio de Adela Micha y Lili Tellez no se sientan aludidas compatriotas así la mañanera te repito casi rompió récord cuatro horas de mañanera ni parece que el presidente cumplió ayer 70 años de edad que por cierto felicidades al presidente en su cumpleaños compatriotas cambiando de tema maldita sea antes de irnos hay que mencionar que Marcelo Ebrard dobló las pinches manitas no se sale de morena pero el cabrón está pidiendo cuotas ayer entrevistaron a Fernández Noroña a los periodistas y ahí dijo Noroña de que básicamente Marcelo Ebrard ya está pensando en el 2030 como ya vio que se la peló está pensando en el 2030 pero le ganó la avaricia esto te dice que que este pendejo de Ebrard no tiene la suficiente inteligencia política si el cabrón hubiera aceptado el triunfo de Claudia che 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 chain bound si hubiera aceptado Ebrard desde un principio güey el 2030 está en la puerta todos hubieran aplaudido Ebrard pero le ganó algo la sed de poder le ganó a Ebrard e hizo un monreal hizo el pinche berrinche ahora tú me dirás maca es que las encuestas si favorecían a Claudia a los empresarios es verdad compas pero compatriotas es el mismo camión es el mismo camión yo también me quejé mucho de que todo el sistema hasta parte de la derecha estaba apoyando a Claudia yo también me quejé pero no rompí con morena como lo hice Ebrard o como intentó como fintó hacerlo Ebrard básicamente Ebrard demostró que no tiene la inteligencia política este cuando nos había demostrado que pues al parecer si la tenía pero al parecer no supo manejar estos últimos meses y el pendejo no le quedó de otra más que doblar las manitas y decir que se queda en el movimiento pensando ya en el 2030 este el güey está pidiendo cuotas el güey está pidiendo que el 20% de no sé qué de los diputados básicamente hizo un Monreal Marcelo Ebrard yo desde un principio lo dije hizo un Monreal y los medios lo están manejando así para que vean que la opinión política del Maca está a nivel la mayoría de las veces si mi si mi perversión lo permite compatriotas tú qué opinas de Marcelo Ebrard aquí dice Álvaro Delgado Ebrard se empequeñeció dice Fernández Noroña es verdad lo que dice Noroña Ebrard se hizo pequeño el güey pensó que arrastraba medio México y no salieron las encuestas donde lo ponían a competir contra Sheinbaum güey tenía más Xochitl si se dieron cuenta que salieron estas encuestas donde ponían a Marcelo Ebrard en el movimiento naranja en el movimiento inmobiliario este y no le llegaba a Xochitl Marcelo Ebrard vio estas encuestas y dijo perra madre no tengo gente la gente que me apoyaba pues entendió mejor el movimiento y está apoyando ahora a Claudia y al pendejo no le quedó más que regresar con la pinche cola entre las patas un saludo a su esposa que por cierto qué guapa está este regresó con la cola entre las patas y dice que está en el movimiento pero pide cuotas compa yo digo que la ya Marcelo Ebrard no va a ser presidente de México de una vez te lo estoy diciendo no en 2030 ni menos en un futuro compas este es de opinión tú qué demonios opinas ahora el presidente el presidente López Obrador festejó la decisión de Marcelo Ebrard en una entrevista este el presidente dijo que que está de acuerdo de la mañanera de hoy este dijo eso dijo Amblo Marcelo Ebrard ha demostrado ser un hombre responsable consecuente es que en esto por legítimo que sea el interés personal siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo el interés de la nación dijo Sweet Cotton Head compatriotas esta es la foto donde Monreal pues este dijo que no se va del movimiento atención con todas las rucas es de llamar la atención que Marcelo Ebrard la mayoría de su equipo son rucas ahora tú dirás es la paridad de género yo diría que es otra cosa también Marcelo Ebrard se rodea de mujeres porque las mujeres son las que menos te podrían traicionar son las mujeres es lo que pienso discúlpenme no me llames misógino pero yo siento que cuando tu equipo son mujeres y tú siendo hombre altote con poder son fáciles de manejar disculpen si lo que digo es medio misógino pero yo pienso que por eso Marcelo Ebrard si se fijan miren la cantidad de mujeres que hay atrás de él es porque son fáciles de manejar no traicionan tanto ahí veo a dos tres senadoras diputadas pura ruca y otro que otro desahuciado cuatro lentes compatriotas nada más te digo que es buena noticia que Brad se quede en el movimiento pero ya está apestado hizo un Monreal 2.0 básicamente compatriotas así está el pinche asunto tú que demonios opinas maldita sea este vídeo quedó chingón espero que me haya ganado tu like tu compartida tu comentario para que este vídeo también tenga cien mil vistas como chingados no se puede no se crean con veinte mil que tenga me doy el maca no es avaricioso como de verdad comparte este vídeo deja tu like siempre a la izquierda con el pueblo no seas traidor abur